San Vicente previene Siéntese en una silla con la espalda derecha y apoyada sobre el respaldo. Apoye los pies en el suelo, distanciados y alineados con los hombros. Mantenga los brazos derechos a ambos lados, con las palmas de las manos hacia adelante y con las pesas. Este ejercicio también se puede realizar con un kilo de azúcar o un kilo de arroz. Comienza a levantar los brazos hacia los costados hasta llegar a la altura de los hombros. Mantenga esta posición por 3 segundos, luego baje lentamente los brazos. Este ejercicio se puede realizar por 10 repeticiones. Mantener los pies separados, apoyados en el suelo y paralelos a los hombros. Ponga los brazos a los lados, con las palmas de las manos hacia adentro. Suba los brazos al frente, sobre los hombros sin generar dolor. Mantenga la posición durante 3 segundos y los baja lentamente. Este ejercicio se puede repetir 10 veces. Sostenga el peso a ambos lados del cuerpo, brazos rectos y con las palmas de las manos hacia adentro. Suba lentamente el brazo, doblando el codo. Levante la pesa girando la palma de la mano hacia el pecho. Mantenga la posición durante 3 segundos. Baje lentamente el brazo hasta la posición original. Repita con el otro brazo. Levanta un brazo hasta la altura del hombro, con el pulgar mirando hacia arriba. Con el brazo contrario, lo pasa por debajo del codo y lleva el brazo estirado hacia el hombro contrario. Mantenga esta posición durante 20 segundos. Y lo repite 3 veces por cada brazo. Levante el brazo con la palma mirando hacia abajo, se toma el dorso con la mano contraria y lleva los dedos en dirección hacia el suelo. Extienda su codo y mantenga esta posición durante 20 segundos. El ejercicio lo debe repetir 3 veces por brazo. San Vicente previene.